Pues que tal sabanduches gamer, yo soy Draco y estamos en este rincón del gamer y me acompañan en esta primera emisión del día de hoy en vivo para todos ustedes estrenándonos en este año ya 2022, está conmigo felices piezas, felices años nuevos, o meses nuevos, o días nuevas, o horas nuevas, en este primero de enero, ya del 2022, y está conmigo mi querido Poder Latino, ¿Cómo estás Poder Latino? Bueno, pues andamos medio crudos, con la resaca, desvelados, vamos hasta el huevo, de hecho no sé si estoy todavía pedo, pero estamos, ¿No? Ya es lo importante, de hecho mira, saludosita a toda la banda, aquí menos para refrescarle de la pinche cruda, pero. Ahí se parece como que mezcla entre ponche, sí, 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 típico, típico. Muy bien. Pero bueno, pues saludos a todos y feliz año nuevo. También está con nosotros aquí mi querido Marcos Fenrir, feliz año nuevo mi querido Marcos Fenrir. Feliz año nuevo a todos, pues aquí andamos, mi caso un poco desvelado, ya sabrá muy bien por qué, pero pues aquí estamos, ¿No? Siempre al pie del cañón y firmes pues para traerles lo mejor, ¿Cierto? Pues sale pues, yo soy Dracón, y yo también estoy celebrando mi año nuevo, aquí estoy, ya estoy también así como que ya golpeadón, aparte por la verdad. Saca verdades. Por la verdad, sí, saca verdades, chale. Este, no, me pone, ya vi que me pone sentimental, güey, ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces, este. Empiezo a decir que quiero a todo mundo, güey, que a todo mundo lo quiero un chingo, a gente que ni conozco y también le quiero un chingo, pero bueno, este, yo también cansadón, pero vamos a hablar de los juegos que disfrutamos, o que salieron este, el año pasado, el 2021, y qué fue, qué fueron nuestras expectativas, fueron buenos, malos. No vamos a mencionar todos porque salieron un montón de juegos, pero los que tuvimos ahí a la mano y probamos y disfrutamos, ¿Les parece? Pues este es el primer primer, el primero de los primeros, del primer rincón del gamer de este año, 2022, el primero, y pues aquí chavos, iniciamos. ¡Suscríbete! Y uno de los juegos, no vamos a hablar por fechas, porque pues si empezamos por fechas, tendríamos que hablar de todos los juegos que salieron, pero, sin lugar a dudas, es uno de los que yo probé, este, y me encantó, y pues cada quien irá de forma ascendente, yo mencionaré algunos tantos que he probado. Y me gustó, y me gustó, que yo nunca había jugado esa temática de juegos, o ese, vaya, no género, porque el género lo conozco muy bien, que es el juego de carreras, juegos como Need for Speed, Gran Turismo, este, los Forza, y bastantes juegos de ese estilo de carreras, los Mario Kart, este, los Team Racing y todo ese estilo. Pero en particular jugué un, un mundo diferente, en el cual me sumé en juegos de carreras, de carritos, en particular, la marca la conocemos todos nosotros, que es Hot Wheels, y lanzó este juego que es Hot Wheels Unlashes, que fue uno de los últimos juegos que probé el año pasado, y la verdad me encantó, fue un juego que disfruté bastante, este, tiene buen reto, buenas mecánicas, buena jugabilidad, este, entendiendo el modo de juego, que son Hot Wheels, que son carritas como, para que me entienda, a lo mejor, Poder Turismo, eh, perdón, 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 para que me entienda, Poder Latino, y esté contextualizado, como el juego de Toy Commander, si no mal recuerdo, este, que era un niño, que jugaba con sus juguetes, y tú entrabas en esa parte, ¿no? Entonces, aquí igual, el título es, es más o menos similar, son pistas creadas en una casa, entonces, tú manejas tus Hot Wheels, o así son las carreras en esos carritos, eh, entonces está fantástico, eh, los skins fantásticos, ya puedes desbloquear el, en, por sumo, por, por suerte, el que yo quería, el del, el auto increíble, el kit, hay bastantes, eh, gran variedad, porque sabemos que Hot Wheels, este, tiene bastantes líneas de carros, eh, un gran, un gran juego, que yo se los recomiendo, si no lo tienen, que lo prueben, eh, y la verdad es que es fantástico, uno de los juegos que, la verdad me dejó, me dejó con un muy buen sabor de boca, porque, vean, había visto varios juegos de Hot Wheels, y de ese tipo de, eh, vaya, de este mundo de juegos de carreras, de, de carritos, y no, no, como que no me, no me cuadraba, no me sentía a gusto, ¿no? Yo era, yo soy más de simuladores, pero este juego, tomándolo como lo que es, es un gran juego, y la verdad me, me gustó mucho, entonces, este, es uno de los juegos que les recomiendo, Hot Wheels Unlashes, que, este, me, me agradó bastante. Otro título, este, para mencionárselo rápidamente, que disfruté bastante, fue, sin lugar a dudas, Resident Evil Village, eh, la verdad es que Resident Evil Village, este, me encantó, eh, pues nada, nada que ver con, con la sistemática de los Resident Evil, que ya conocemos, que disfrutamos, eh, pero si tomas en cuenta la historia de Resident Evil 7, y lo trasladas al Village, pues te, estarás en otro mundo, en otro escenario, eh, te sentirás, eh, identificado en la historia, nada que ver con los primeros Resident Evil, se acabaron los zombies, y este, aquí me gustó, otro tipo de jefes, que ya son mutantes, eh, una mezcla entre mutantes, y, vamos a decirlo así, monstruos, de los que conocemos, este tipo, el puro estilo del hombre lobo, brujas, vampiros, etcétera, ¿no? Eh, como que la compañía de Capcom quiso darle un giro, no estuvo mal, pero yo siento que el título no se hubiera llamado Resident Evil, ¿no? Al final de cuentas, la única conexión que yo le veo, y repito, desde el 7 que le veo con, con Resident Evil, es, este, Chris Redfield, que es, este, el protagonista, que de momento parece que te lo sacan como malo, y al final resulta que no, 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 no es malo, pero bueno, es, es otra historia, historia, ya lo jugarás, entenderás lo que estoy hablando, y bueno, este, es un juego que disfruté bastante bien, las mecánicas muy bien, obviamente no esperes, este, grandes puzzles, sencillos, bonitos, pero sencillos, prácticos, y, este, los enemigos sí están algunos muy, muy, muy difíciles, pero nada que no te cueste, este, trabajo pasarlos en máximo tres intentos, en tres, cuatro intentos entiendes la situación, y como debes eliminarlos, entonces son los dos juegos que yo para mí, para mi gusto en este año 2021 disfruté bastante, este, este, para no, no excederme más, darles la palabra a mis compañeros, este, probé otros tantos como el de Medium, este, el, el otro, ay, se me fue, pero este disfruté otros, que la verdad, pues, pasaron en segundo plano, por ejemplo, probamos el juego de, de Call of Duty Vanguard, se llamaba mi querido, este, Marcus Henry, así es, así es, que la verdad, pues, estuvo bueno también, pero es otro punto, ¿no? y también por ahí, este, creo que al final lo mencionaremos los tres, que es Battlefield, pero bueno, les cedo la palabra a ustedes, que me mencionen sus juegos que, 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 que vieron en este año, Vas, mi querido Poder Latino, eh, yo nada más quiero tener una, este, quiero hacer una observación, ya, ok, muy bien, no, 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 este, no, con lo de, este, el Resident Evil Village, yo creo que, si hubieran quitado, aquí, Redfield, y hubieran metido al stand, hubiera quedado mejor, posiblemente, 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 el sant, la más faltaban ahí, con, este, las, las extraterrestres, o las marcianas, ¿no? también, pero bueno, pero bueno, yo nada más tengo, eh, obviamente, lo que es el, 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 calo de frutti, pues, eh, se lo voy a dejar al, al, al comandante, este, yo tengo, que ya vamos a hablar, ahí, en el Battlefield, pero tengo una mala, ¿no? yo creo que todos van a hablar de sus buenas experiencias, yo voy a hablar de la mala experiencia que tuve con un juego ustedes saben que yo soy el especialista de los juegos en móvil y este año pasado hasta hace unas horas este año pasado probé el tan esperado juego melancólico, lo digo por los de la vieja guardia que fue de contra este juego de los que fue de los 90, los 80, por ahí así 90 que vaya, o sea, era un juego arcade, es un juego arcade que me trae gratos recuerdos lo trasladaron lo optimizaron ahorita para para móvil, para celular tenía muchas expectativas yo esperaba muchísimo más de esta entrega, obviamente pues si mejoraron los gráficos, la historia en teoría la respetaron, el único problema fue de que es muy fácil, sumamente fácil ya lo comentaron mil y un veces, que los juegos de antes de los arcade, pues estaban diseñados para para que perdieras pero pues tampoco pues hoy en día te te la jales y te vienten 30 millones de disparos y no te mueres, ¿no? ya ni Rambo, cabrón por lo menos Rambo esquivaba, ¿no? pero aquí estos cabrón ni eso, ¿no? me decepcionó y salía el sí, como no este salía por lo menos la vida de la sangre esos cabrones, nada entonces es sumamente fácil nada más llegas disparando lo panejo se me hizo muy fácil lo hubieran metido como 3 pesos de dificultad y hubiera sido si bien no un juego rescatable un juego que a lo mejor se hubiera dicho vaya no, este ni muy muy ni tan tan un juego que está pasable esa fue mi mi amargo sabor este año con ese nuevo nuevo nueva entrega de este de contra exactamente así que pues bueno hasta aquí mis quejas este y pues bueno ya el otro juego del que del que si sería comentar este pues ya más al final lo vamos a dejar para el plato fuerte ¿no? así que pues bueno cámaras y micrófonos para el comandante sombra perfecto gracias gracias poder bueno yo tuve obviamente game pass en el año pasado ya ahorita ya no pero tuve la oportunidad de haber probado el título de zombies back for blood que muchos decían que era un death for death pero este este título si tiene diferentes mecánicas que no tenía death for death pero vamos ya son dos juegos no sería lógico compararlos puesto que son dos épocas totalmente diferentes este juego tiene muy buenas mecánicas más que en lo personal yo soy más un poco de ir a un modo rápido a los gears más o menos pero si te gusta más esto de los zombies e intentar llegar a la zona segura sin que te afecten terceros pues la verdad si te va a encantar y también otro punto que tengo que recalcar yo es ese apartado de los jefes el super boss que en ciertas zonas llega a aparecer la verdad si llega a tener una cierta dificultad puesto que pues tú vas iniciando y no sabes cómo cómo van si los puntos débiles tú estás acostumbrado yo en lo personal estaba acostumbrado siempre a disparar al bulto sin embargo pues en este tipo de casos tienes que disparar a puntos en específico así que esos son puntos buenos también este juego tiene sus puntos malos como es que a veces se tarda mucho en conseguir partida en línea es muy necesario tener pues mínimo otro compañero ser dos a tres o ya por mucho los cuatro pero en a grandes rasgos un muy buen título y pues otro título que sí llegué a probar no mucho porque ya se me estaba acabando el Game Pass fue Psychonauts 2 si no me lo recuerdo este título que pues está entretenido tiene ciertas mecánicas de las cuales yo muy pocas veces había llegado a ver se lo recomiendo siempre y cuando tengan Game Pass y pues obviamente es un juego que tiene una historia tiene una campaña pero está entretenido eso es lo que yo siempre veo a la hora de estar probando un título es que sea entretenido porque si para mí no es entretenido pues no lo voy a probar ya último título y ya para no carme fue este es de Playstation fue el juego Oddworld Solstor este título la verdad me ha ganado su historia su trasfondo porque ya fuera de todo el trasfondo o la historia mejor dicho principal que tiene en la vida real se está viviendo eso es malo pero sin embargo es la mecánica que te manejan de poder tener mínimos si no mal me falla la memoria son tres finales uno bueno uno malo y uno secreto entonces este título si tiene Playstation se los recomiendo que lo prueben pues estos serían mis tres títulos que yo tuve la posibilidad de probarlos en gran mayoría obviamente ahí entra ya también lo que es Call of Duty Vanguard que tiene su campaña está bien sus mecánicas como la que fue vimos en el trailer cuando están en esta alineado que puede ir trepando las paredes es una temática que no se había visto anteriormente en Hot se había visto todo de que tenías jetpack andar caminando las paredes pero nunca se había visto que en la campaña pudieras trepar en ciertos modos Warfare impresionante el juego se ve gráficamente bien hay que esperar a ver como se ve en una computadora o hasta como se ven las nuevas generaciones impresionante lo mismo digo con Battlefield los dos se ven increíblemente hermosos visualmente y ya pues los dos tienen un poco de lo suyo no es como decían unos que eran una copia al contrario cada quien tiene su originalidad pero esos son los pocos títulos que yo llegué a probar pero me encantaron muy bien muy bien que les parece que para dejar al final bueno no sé si tengan alguno especial pero bueno vamos a mencionar rápidamente los títulos que fracasaron este año sin lugar a dudas creo que uno de ellos Cyberpunk o Cyberbook fue el que fracasó completamente este año mucho hype y fue una basura basofia de juego ¿no? este otro juego que también yo creo que nos dejó mucho a deber fue Halo Infinite aunque muchos de los ahí fans de Halo dicen que estuvo bastante bien yo siento que quedó de ver el juego no catapultó y retomando lo que dijo mi querido Marcos Planrir aunque la modalidad de juego es buena y todo creo que también hay este Black 4 Blood que muchos lo compararon como bien dijiste con la vieja secuela de Left 4 Dead la verdad es que nada que ver este juego con aquellos los chavos quieren dar a entender o quieren entender que es la como que la continuidad y no güey o sea entendamos que es un juego completamente diferente yo lo jugué y a mí en lo personal no me agradó mucho no fue un juego que me agradara mucho pero bueno al final de cuentas ahí lo dejamos nada más para concluir dos juegos también muy buenos que salieron el de este God of War Ragnarok creo que es un gran juego para los de Playstation y lo vamos a poder disfrutar ya en PC estamos disfrutándolo ya y bueno ya por último este uno que probé sin querer que es Little Nick Mars 2 estuvo bastante bueno salió a principios del año y este yo lo jugué por el mes de agosto más o menos agosto septiembre antes de agosto entre agosto julio y agosto y fue un gran juego se lo recomiendo bastante bueno y este pues creo que sin más chavos pues bueno los juegos especiales creo que los tres este bueno para mí los los feitos los feitos fueron esos no sé ustedes que este si estamos de acuerdo y con esto cerramos este rincón de este año porque hay que irnos a descansar porque estamos todos así todos creo que estaremos de acuerdo que el mejor juego que salió el año pasado independientemente de los Game Aware y todos creo que para los tres mediante su punto de vista el mejor fue Call of Duty no Battlefield 2042 lo resumo en una sola palabra cumplió ok y tú Marcus Van Rie poesía yo coincido con poesía yo coincido con Marcus Van Rie tiene algunos detallitos algunos defectos pero creo que es un gran juego ya ni mencionar los juegos de FIFA los juegos de PES que valieron para puro chosto como siempre el EFootball exactamente le llaman las marihuanadas de Messi ahora por la cara que le pusieron a Messi pero bueno en fin vamos a despedirnos estos son los juegos que nosotros probamos disfrutamos el año pasado sabemos que salieron muchos más sabemos que hubo juegos especiales para cada uno de carreras etc pero estos son los que probamos y que a nosotros este pues podemos dar nuestro punto de vista sale chicos vámonos vámonos entonces pues bien chicos esto fue el rincón del gamer el primerito del año recuerden feliz año nuevo echenle ganas cumplan sus metas sus propósitos no los dejen a la deriva y recuerden que empezando con el pie derecho todo el año terminará yendo bien yo soy el dracon sin antes despedirme presentándoles y despidiéndome de el gran club que hace forma en este bonito canal con mi querido marcus sombra fenrir gracias fenrir nos vemos hasta la próxima muchachos pues como ya lo dijo y dracon cumplen intenten y traten luchen por sus sueños hagan hasta lo imposible por tratar de que se cumplan el que persiste pues consigue ya como es una costumbre mía una frase ya y tónica hasta allá pues algunas le hacen burla otros no pero pues siempre le he dicho se cuidan se protegen nos vemos hasta la próxima muchachos feliz año nuevo y hasta la próxima y ya estoy este patentando la frase para hacer mis playeras se cuidan se protegen sale pues gracias mi querido poder latino oh pues gracias a todos los que nos vieron en este en este nuevo nuevo año en este primer primer episodio de este 2022 y pues espero que cumplan todas sus 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 promesas como se propósitos sus propósitos sus metas o propósitos es lo que ya pues por eso por eso seguimos sus metas sus propósitos y pues bueno que tengan les seguimos hasta el rey un fuerte abrazo y bueno si les gustó ya saben tienen ahí de comentar dale like y si no pues cállese el hocico sale pues pues yo soy Dracón nos vemos hasta la próxima y recuerden felices chavos felices felices juegos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima mal ¡Gracias por ver!